El Gáula de la Policía en el Magdalena Medio capturó a dos personas en flagrancia en el municipio de Puerto Wilches donde también fueron incautadas una motocicleta, dos celulares y 500 mil pesos en efectivo al parecer producto de la extorsión a un comerciante. La Policía Nacional en el Departamento de Policía Magdalena Medio logró la captura de dos personas en flagrancia en el municipio de Puerto Wilches. Asimismo se logró la incautación de una motocicleta, dos celulares y 500 mil pesos en efectivo producto de la extorsión a un comerciante. Estos sujetos pertenecen a un grupo delincuencial dedicado a la extorsión que mediante llamadas telefónicas y de manera presencial intimidaban a los habitantes de este municipio tanto en zona urbana como rural. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación donde un juez de la República dictó medidas de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación donde un juez de la República dictó medidas de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario. Con acciones efectivas, contundentes, se ha logrado significativamente la reducción de estos delitos con la participación activa de la comunidad a través de la línea 165 bajo la campaña Yo no pago, yo denuncio. Destacamos el trabajo articulado aquí con el señor alcalde en el municipio de Puerto Wilches con quien las autoridades participan activamente en la planificación de estrategias y en acciones que permitan a los habitantes de este municipio palmicultor vivir en paz, vivir tranquilamente y continuar con todas las actividades comerciales, con todas las actividades que le permitan desarrollar su proyecto de vida sin ser afectados por la delincuencia común que azota esta región del país. En lo corrido del año, el GAULA de la Policía del Magdalena Medio ha logrado la captura de 45 personas por los delitos de secuestro y de extorsión. ¡Gracias!